de la Federación Centro Cristiano para las Naciones. Así es, y desde los estudios de CCN Films presentan para ustedes Jocelyn de Ávila y su servidor Rafael Montes, los cuales los invitamos a ver a continuación todo lo acontecido en días anteriores. El Ministerio para la Familia de la Federación CCN realizó su tercer encuentro titulado Familias Gubernamentales. La actividad se distribuyó en dos jornadas, del 30 de junio al 4 de julio, donde asistieron entre ambos encuentros un total de 96 líderes enlaces del ministerio en los distintos CCN a nivel nacional. En el encuentro los temas fueron impartidos por los apóstoles Raúl y Elba Ávila, los pastores Hernán y María Antonieta Sedeño, junto a un equipo de pastores apostólicos que reforzaron este gran trabajo. Fueron días dinámicos donde la palabra fue instructiva y desafiante para quienes dirigen, sirven y colaboran en la misión de restaurar hogares para Dios. Seguimos confesando que CCN será tan fuerte como lo sean sus familias. Casas de Paz continúa fortaleciéndose. El sábado 5 y domingo 6 de julio estuvimos realizando la tercera concentración de Casas de Paz de la ciudad de Caracas, con las imparticiones especiales de los pastores Raúl David Ávila, Rita Cabrera y el doctor Alberto Mottesi. Venezuela, territorio de avivamiento. En donde superamos la meta y asistieron un total de 5,533 personas, de las cuales 799 nos visitaron por primera vez. Sigamos consolidando y trabajando en el fortalecimiento de las familias de nuestra nación, porque Casas de Paz sí funcionan. El lunes 7 de julio se estuvo realizando el servicio especial de hombres titulado Hombres Transformados Nación Restaurada, en donde a través de la administración de nuestro apóstol Raúl Ávila, 1,363 hombres afirmaron una vez más su posición como sacerdotes de familia para la toma de la nación entera. Además, se explicó la importancia de tejer sus redes para que con orden disipulemos naciones. No es riqueza, es un recurso que Dios ha sido bueno con colocarlo en las entrañas de esta tierra. La riqueza la crean los hombres creativos del reino que manifiestan su gloria. Dijo, Dios me dio madera, yo voy a hacer de esto un mueble para bendecir a la gente y para crear bienestar para los demás. Tal como se había anunciado en días pasados, durante la semana del 8 al 11 de julio, se estuvieron realizando las oraciones contra cultura por el apóstol Raúl Ávila y los pastores apostólicos Raúl David Ávila y Héctor Castro. En estas reuniones de madrugada se impartieron temas claves para el destrabe y recuperación de nuestra nación. Cuando algo se define en nosotros, llamado cultura del reino, no le permitiremos un espacio al enemigo. Mire, el que tiene al lado, una contracultura es el puente hacia establecer una nueva cultura. ¿Eso qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que manejar códigos diferentes. ¿Para qué? Para tener resultados diferentes. Para levantar una cultura diferente. ¿Cuál cultura? La cultura del reino. Cuando te descuidas y quieres vivir solo de las glories, quieres vivir a crédito de lo que fuiste del pasado y no haces nada para tu presente, ni siembras nada para tu futuro, papá, así como Alemania aplastó a Brasil, el diablo te va a aplastar y te va a triturar y te va a llevar por delante. Hoy más que nunca afirmamos que si estamos orando, algo grande está sucediendo. CCN continúa trabajando y fortaleciéndose a cinco meses para culminar este año 2014. Veamos qué nos tiene preparado este tercer trimestre del año titulado Familias Gubernamentales. La tienda Amplitud esta semana tiene ofertas para ti que no puedes dejar de aprovechar. De las concentraciones de Casas de Paz del fin de semana del 5 y 6 de julio. Las siguientes prédicas. De necesitados a productivos. Del pastor apostólico Raúl David Ávila. Y rendidos a los pies de Cristo. Del doctor Alberto Mottesi. Además, ya está a la venta la edición número 20 de la revista Plataforma Apostólica. Titulada, Lo apostólico en el mercado. Tienda Amplitud, un producto de Editorial Amplitud trayendo a tu alcance el material con el que transformarás naciones. Ya inició la segunda etapa de Mercado Productivo CCN. Esta etapa consiste en la publicación de las empresas o emprendimientos suscritos en la primera etapa. Aún puedes ser parte de Mercado Productivo CCN ingresando a www.mercadoproductivoccn.com.be La disquera Pan Music junto a la tienda Amplitud ya tienen a la venta el combo de prédicas del encuentro de líderes de familia. Realizado del 30 de junio al 2 de julio. Titulado, Familias Gubernamentales 2014. Así que no dejes de aprovechar esta oportunidad. Y de esta manera culmina esta edición del resumen semanal. Si quieres ampliar toda nuestra información no olvides visitar nuestra página web www.ccnb.org Así es, pero antes de irnos queremos que disfrutes del siguiente promocional y será hasta la próxima semana. Agente, bienvenido. Le hemos llamado porque hemos visto su destreza, dedicación, pasión en llevar el mensaje del Evangelio y queremos que sean parte del desarrollo de esta misión contra cultura. Usted deberá enfrentar y derrumbar la corrupción, las ideologías incorrectas, mentiras, falsos agentes, decadencia en la salud, educación, familia, medios, ambiente y demás áreas afectadas en la sociedad. Le estaremos entregando todas las herramientas y le estaremos preparando para que podamos comenzar la misión y usted sea parte del establecimiento de la cultura del reino en nuestra misión. ¿Aceptas la misión? BRAD 2014 HACIÓN CONTRA CULTURA Primera dimensión para niños transformadores Edad 8 a 11 años Lugar Hacienda Veraca Días de entrenamiento del 29 de julio al 1 de agosto Segunda dimensión para preadolescentes determinados Edad de 12 a 17 años Lugar Hacienda La Trinidad Días de entrenamiento del 22 al 25 de julio Tercera dimensión para jóvenes visionarios Edad de 18 a 35 años Lugar Hacienda La Trinidad Días de entrenamiento del 28 al 31 de julio Cuarta dimensión para adultos restauradores Edad de 36 años en adelante Lugar Hacienda Veraca Días de entrenamiento del 19 al 22 de agosto Inversión 800 bolívares Requisito mínimo haber culminado Escuela de Líderes CCN Creyendo en el valor del entrenamiento del agente contra cultura Ha aportado el 43% del costo Pasando de 1.400 a 800 bolívares BRAD 2014 Misión Contra Cultura Aceptas el reto Música 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 Gracias por ver el video.